No hay mal que dure mil años Porque yo soy optimista Hay quienes dicen que el pueblo está cansado de esperar Si seguimos este rumbo, ¿a dónde vamos a parar? Pero si sacas la cuenta lo que podemos ganar Una cosecha de canto, un paraíso tropical No me importan los colores ni la magia electoral Con todo y eso me quedo, este es mi país total No hay mal que dure mil años, mi cuerpo no resista Yo me quedo en Venezuela, aunque yo soy optimista No hay mal que dure mil años, mi cuerpo no resista Yo me quedo en Venezuela, aunque yo soy optimista Hay quienes dicen que el pueblo está cansado de esperar La prosperidad que huele y tan difícil de alcanzar Pero si voy a explicando y la voz se hace regar Tenemos la tierra fresca que tus hijos sembrarán No me importan los colores ni la magia electoral Con todo y eso me quedo, este es mi país total No hay mal que dure mil años, mi cuerpo no resista Yo me quedo en Venezuela, aunque yo soy optimista No hay mal que dure mil años, mi cuerpo no resista Yo me quedo en Venezuela, aunque yo soy optimista Pero si oyes mi canto y la voz se hace regar Tenemos la tierra fresca que tus hijos sembrarán No hay mal que dure mil años, no me quedo en Venezuela No hay gente mil años, yo me quedo en Venezuela No hay gente mil años, mi cuerpo no resista Yo me quedo en Venezuela, porque yo soy optimista No hay gente mil años, mi cuerpo no resista Yo me quedo en Venezuela, porque yo soy optimista No hay gente mil años, mi cuerpo no resista Yo me quedo en Venezuela, porque yo soy optimista No hay gente mil años, mi cuerpo no resista Yo me quedo en Venezuela, porque yo soy optimista Yo me quedo en Venezuela, porque yo soy optimista ¡Gracias!